A los ocho miembros. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Hoy bien? No puede ser. Antes les pedí que crearan un adorno de pastel con el tema de celebración familiar. Porque sus clientes de hoy saben mucho sobre la familia. Y muchos de ellos están celebrando su cumpleaños en abril. No. De TLC OutDaughtered. Denle la bienvenida a nuestra familia favorita, los BuzzBee. Hola, chicas. ¿Quieren pararse aquí? Sí, nos quedaremos en una línea. Vamos aquí, eso es. ¡Qué lindas! ¡Cumplen años nuestras quintillizas! Somos Adam y Daniel BuzzBee. Tenemos quintillizas. Todas son niñas. Nuestros yodos siempre están tapados. Después de tener cinco hijas en la vez y que estuvieran en la incubadora, estamos aquí, pasamos otro año y verlas apagar las velas de cumpleaños con una vela más significa todo para nosotros. Creo que tienen que presentarlas una a una. Ella es Riley. Hola. Luego está Blake, la hermana mayor. Hola. Olivia. Hola. Hazel. Parker Kate. Y ella es Ava. Hola, Ava. Las niñas cumplen cuatro años y estamos emocionados de tener el mejor pastel de cumpleaños que jamás hayan probado. Y de hecho, Blake cumple años tres días antes que las quintillizas. Así que ella también es una gran parte de la celebración. ¿Tendrán una fiesta de cumpleaños? La respuesta es sí. ¡Tendrán una fiesta de cumpleaños! Y como todos sabemos, cualquier fiesta necesita pastel. ¿Qué les gusta a las niñas? Los cachorros. Ellas los aman. Unicornios. El arco iris es más o menos el color de la casa porque todos ordenamos a las niñas por colores cuando nacieron para tener las cosas organizadas. ¿Y de qué les gustaría su pastel? A ellas les encanta el chocolate. Y mucho las galletas Oreo. Bien, pasteleros, veamos. Las cumpleañeras aman los animales, especialmente cachorros y unicornios, y cada una está representada por un color del arco iris. A pesar de sus diferentes personalidades, tienen el mismo amor por el chocolate. No olviden hacer un pastel de degustación para las juezas y los bossy, porque esta vez la familia elegirá al ganador. ¡Guau, bien! Me parece que tienen mucho trabajo por delante. Tienen cinco horas para la madre de todos los desafíos de pasteles. Y su tiempo comienza... ¡Ahora! Entonces, ¿qué tal si hacemos algo de arco iris? Una fiesta de arco iris con animales en las nubes. Bien, ¿están emocionadas? Sí, dame cinco. Dame cinco, Hazel. Bien, vamos. Vamos, Blake. ¿Qué te parece si hacemos algo con galleta crujiente para la textura? Sí, estoy pensando en algo con altura. Hacer un gran pastel. Tiene que llegar hasta el techo. ¿De niveles? Seis. Tendré que subirme a tus hombros, pero a pesar de que estuvimos entre los dos últimos, vamos a ganar el desafío y creo que Juanita opina lo mismo que yo y tiene confianza porque tenemos hijos y sabemos que es divertido e ingenioso al tratarse de niños. La idea para el pastel es hacer un unicornio que desafíe la gravedad, que esté parado en una pierna sosteniendo un pastel de seis niveles con una mano mientras se inclina para sostener otro. ¡Vamos! Vamos a hacer un pastel de chocolate relleno de crema de galletas de chocolate con caramelo ligeramente salado. Necesitamos mucho pastel. Mientras Juanita comienza a hacer los animales, los unicornios y todas las cosas divertidas que las niñas aman, yo voy a mezclar todo lo necesario para el pastel de chocolate. Bien, necesito desmoldeante en abundancia. Esto sirve para sacar los pasteles de los moldes fácilmente. Tiene aceite, harina y manteca en cantidades iguales. Entre más rápido esté en el horno, más rápido trabajaremos en el pastel. ¡Pasteles listos! Para el relleno de nuestro pastel usé crema de mantequilla clásica, luego agregué el caramelo salado y las migas de galleta de chocolate. Las niñas las aman. Así que para incorporarlas las trituré, pero no por completo. Quería que cuando lo estuvieran comiendo sintieran el bocado de galletas dentro. Bien, crema de mantequilla lista. ¿Cómo es que van tan rápido? Esto está listo para mi pastel de chocolate. ¡Ay, tenemos que terminar esto! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los cumpleaños de niños son divertidos porque tienes que usar tu imaginación. Para el pastel de cumpleaños de los Busby, haremos un mundo de fantasía de unicornios. Tendrá arcoiris, un adorno de unicornio, elementos de fantasía como sirenas y caballos de mar, narvales flotando en un mundo de nubes con jardines y mariposas y estrellas colgantes. El plan para el pastel es un delicioso pastel de chocolate relleno de muselín de vainilla y una capa de textura crujiente de galleta. Bien, ¿cómo vas, Andrea? Dime algo. Necesito tener las galletas. Para la textura crujiente de galleta, utilicé un procesador para pulverizar las galletas. Derretí el chocolate y la mantequilla y luego lo amasé todo junto.